Allá en el lanchonito Deciden que yo era hacker Y cuando mataba animales El chancho dijo oi oi Y la vaca dijo pig Oh chanchito, hola chanchito Que chaveta, estoy chaveta hermano Toma chaveta hermano, ay lo mate ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Curviland El episodio 4 justamente de Curviland Titulado la granja Donde presentare todos los animales que tengo En mi granja Y mi chacra, se puede decir también En mi chacra donde planto mis plantitas Justamente ahí ya lo podrán ver y ahí te lo voy a enseñar Todo esto en este episodio amigos Espero que les haya gustado y vamos a avancemos A prueba, 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 prueba Bueno chicos vamos a ir a mi granja A ver lo que tengo en mi granjita Con mi chuleta que acaba de montar a mi chanchito Bueno vamos a verlo Así que vamos por ello Acá tenemos vaquitas Vaquitas mu que tienen cligo Linda vaquita, donde esta Mi vaquita Acá esta mi vaquita, baby boy moreno Ay que lindo baby boy Ay que lindo Ok vamos con el siguiente Acá esta mi vaquita Todo chini Vamos siguiente, siguiente, siguiente Vamos con el chanchito y el chanchito y vieron Acá las ovejas todo chini Queda su oveja Todo bien todo correcto Y yo que me enojo Vamos siguiente Siguiente Vaquitas, pollitas, conejitos ¿Dónde están mis conejos? Mis conejos Nooo mis conejos han muerto de hambre Me mato mis conejos Hace tiempo que no los veo, bueno quedó uno de acuerdo David, estas ahí No, no me quedo a verme No tienes ojos Que silencio hermano Vamos con el siguiente Pollo Pato pato ¿Pero que esta pato pato? ¿Donde esta pato pato? ¿Donde esta pato pato? Pato pato, que esta pato 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 Casi, conejo Todo chini ¿Va a tomar hueito? Hueito Yeah Toma huevo Toma huevo Ahí te lo un patito Pato pato se fue Que pena Vamos a ver mi granja Mi granja todo chini Mi granjita Mi granjita Oh que lindo amigos Si quieres esto simplemente pidimelo y vivir en Curviland hermano ¿Quieres un poquito de hierbita? Yo te doy hierba si quieres hermano Acá si no me equivoco estaba plantando árboles Donde se me pude un poco lag y no Ya no decidí plantarlo sinceramente Ya no decidí plantarlo Nada más que me olvide Nada más ¿No? Nada más el agua está todo chini Nada más amigo Espero que les guste este episodio amigo Y si les gusta simplemente like y compartir Y si que estoy bien Curviland ya sabes donde queda En la descripción puedes ver las coordenadas y el server donde juego yo Y... Nada más por el momento Nada más que tengo que decir ¿No? No, nada más, nada más Nada más que olvides No me equivocas Porque mi incendio madre ya está muerto Tengo dos pisos Aquí hay una abeja marrón Que se han volvido en unos minutos En 3 En 2 En 1 Toma chaveta Bueno Nos vemos a la próxima chicos Bye 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 Ahí estamos en un minato y tal Bye Bye Un montón de espacios chicos Ahí está disponible Así que Si quieres Tu estar acá en esta sala Sea bienvenido Amigo sea bienvenido Esto fue el... El... El tercer episodio Sí chicos amigos Los pisos son cortos de Curviland No tan largos No tan largos No tan largos Déjamos